Música Párchate sin palabras por favor, termine de irte sin decir adiós Quiero mirarte, ya no quiero ir, porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré, con mi soledad mi cuarto quedaré Con la interrogante en que falle, aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar, recitado a perderte Solo me queda llorar, colido y vacío sin ti Que amando, llorando, viviré Entre odio y amor, te recordaré Termina de irte, te déjame Que amando y obviando, te recordaré Y las pardas que suenen arriba, arriba, arriba Llegó la cumbia, llegó el sabor Junto a Charlie y su nueva relatora Entre el amor y el odio Párchate sin palabras por favor, termine de irte sin decir adiós Quiero mirarte, ya no quiero ir, porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré, con mi soledad mi cuarto quedaré Con la interrogante en que falle, aunque la respuesta A ver, bajamos un poquito la música maestro Suena y dice Solo Fuerte Muy bien, vamos con Barba Lama, fuerte Solo Muy bien Que amando, llorando, yo viviré Entre odio y amor, te recordaré Termina de irte, te déjame Que amando y obviando, te recordaré Epa De bonacumbia El sabor de Charlie Y su nueva relatora Y las pardas Arriba que suenen Porque seguimos bailando Seguimos entregando música En este parabañoso show Charlie y su nueva relatora Para todos ustedes con mucho cariño Y esto se llama Déjame Déjame en paz Como Roger Flaquito Alexis En el teclado Suena Así Y déjame en paz Por favor Un piano Mira qué bonito Déjame en paz Déjame en paz Y tu muñeco Y tu muñeco Y tu muñeco No quiero ser más Es mala suerte Anda y vete Y tu muñeco Y tu muñeco Charlie y su nueva relatora En vivo Por supuesto Aquí en la plaza de armas Deco Carbalá Chiquillo Gracias Déjame en paz Déjame en paz, ya no quiero que vengas más Solo me gustas, de mi amor abusas Y tu muñeco no quiero ser más Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Gracias por vivir así, mi amor, tú no lo mereces Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora compro en mí, que tú eres mi mala suerte Anda y vete, vamos jamás ¡Arriba, arriba! ¡Cúbiala! ¡Uy! ¡Se arriesgo y maldador! ¡Se fue! ¡Ay no! ¡Gracias! Por esos aplausos Muchas gracias queridos amigos ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Le damos? ¿Bien? ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Seguimos! 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 ¡F さ a todos Izquieres! ¡Seguimos! 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 ¿Y episodic Scripture